Yareli y Yaraceli, las dos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y quiero agradecerles el valor de salir a hablar en televisión y sobre todo su interesa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Yareli y Yaraceli, déjenme regresarlas a lo que ocurrió hace un año. Su papá Francisco había salido todos los días a comprar el periódico y de pronto, ¿qué pasó? Bueno, era un día normal, en verdad recuerdo el día perfectamente, era martes, mayo 23. Yo y mi hermana estábamos alistándonos para ir a la escuela, todavía estábamos en primaria en ese entonces, cuando de repente escuchamos una gran conmoción afuera, exactamente. ¿Y qué estaba pasando? Estaban arrestando a mi papá y viene la señora de la tienda que está a la esquina de nuestra casa y nos dice, le dice a mi mamá, se están llevando a tu esposo, no salgas, se están llevando a tu esposo. Y pues mi mamá no sabía qué hacer, entonces su primera reacción fue lo que le dijeron que no hiciera, salió afuera. Y fue en ese entonces, afuera, poquito enfrente de nuestra casa, que vinieron oficiales de la patrulla fronteriza, algunos tenían su uniforme, algunos no. Vinieron enfrente a mi mamá y le agarraron sus manos y le dijeron que estaba arrestada. ¿Por qué los arrestan? Bueno, en ese momento no sabíamos lo que estaba pasando, pero luego después nos dijeron que eran sospechas de que mis papás estaban haciendo cosas indebidas. Como por ejemplo, que estaban, eran parte de una organización que, tráfico humano o algo en ese parecer, aunque en verdad no era cierto. ¿Sus papás llegaron legalmente a Estados Unidos? Creo que vinieron legalmente, pero se quedaron un poco demasiado. Vinieron por medio de una visa turista. De acuerdo. Ok. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando ven a su papá y a su mamá frente a ustedes, que está siendo arrestado por agentes de inmigración? En ese momento no sabíamos lo que estaba pasando. Teníamos miedo, estábamos tristes. Habíamos escuchado de esto en las noticias, pero en verdad no pensábamos que nos iba a pasar a nosotros. En verdad nomás podíamos estar enfrente de mi mamá, porque en ese momento no sabíamos dónde estaba mi papá. Ni siquiera le pudimos decir adiós. ¿Qué sentiste, Yareli, cuando viste a tu mamá esposada frente a ti? La primera reacción que tuve era echarme a llorar, porque mi mamá, que no había hecho nada en el mundo, que no había hecho nada malo en el mundo, excepto estar aquí ilegalmente, estaba arrestada enfrente de mí, una de mis héroes. Y verdaderamente que me quebranté y solo lloré. Sus hermanos Francisco, Luis y ustedes se quedan solos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Quién los cuida? En los primeros días sí nos quedamos solos. No sabíamos qué hacer. Pensábamos de tal vez dejar esto que no se sepa, porque en verdad en ese momento no sabíamos qué hacer. Era nomás mi hermano mayor que nos estaba cuidando en ese momento. En ese entonces nomás tenía 19 años y estaba a cargo de yo, mi hermana. En ese entonces teníamos 12 y mi hermano Luis, que tenía 17 en ese momento. Ahora, lo que más me sorprende y por eso las hemos invitado al programa es que ustedes han decidido, a pesar de su edad, acaban de cumplir las dos, son gemelas, 13 años de edad. Han decidido a pelear para ayudar a otros niños, hijos e hijas de padres indocumentados que han sido arrestados. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, es lo que se tiene que hacer, porque no queremos que esto siga pasando, lo que nos pasa a nosotros. Yareli, ¿y tú por qué lo haces? Primero comenzó como una lucha para librar a mis padres, pero después al escuchar casos de más personas alrededor de otros lugares, sabíamos de que no podíamos dejar las cosas así, de que teníamos que ayudar a los demás, porque hay muchas más personas pasando por esta injusticia y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entre las personas que han sufrido esto se encuentra Perla Morales. Ustedes conocen el caso perfectamente, vieron el video. La arrestan también en la zona de San Diego frente a sus tres hijas. Vamos a ver el video. ¿Qué pasa con las tres hijas de Perla Morales? ¿Qué recomendación le darían ustedes a ellas? Tengo entendido que han tratado de reunirse, no lo han logrado hasta el momento, pero ciertamente hay un trauma psicológico cuando pasa algo así. ¿Qué le recomendarían ustedes a las tres hijas de Perla? Pues primeramente que no pierdan la fe de que todo lo que está pasando, está pasando por una razón. Y como se dijo, es una trauma psicológica, no solo para las tres hijas, sino para Perla. Y pues no les puedo decir que no tengan miedo, porque eso es algo que todos van a pasar, todos vamos a tener miedo, pero lo que sí les digo es de que mantengan la fuerza, de que mantengan su fe y su esperanza. De que todo está pasando por una razón, aunque triste que parezca y aunque ahorita nos parece que podemos ver la luz en el final del túnel. Ustedes ya están con sus papás, afortunadamente. ¿Qué mensaje le quisieran dar al presidente Trump? Tal vez lo que he escuchado es que ha dicho muchas cosas sobre, ha categorizado a los inmigrantes haciéndonos algo que no somos, pero en realidad nomás somos como una familia normal que nomás quiere hacer lo mejor, quiere seguir por delante. Agarrar ese sueño americano que no pueden agarrar tal vez en sus propios países. Y que el presidente Trump, que él entienda que no somos criminales, no somos cosas malas, nomás somos personas que queremos hacer un mejor futuro para no más ellos mismos, pero también para nosotros, la siguiente generación que ha por venir. Yarely, ¿se lo quieres decir en inglés al presidente Trump? President Trump, all we'd like to tell you is that we're all people, and of course people mess up, but that doesn't mean that you get to categorize us, categorize us, the families of immigrants and the immigrants themselves as criminals, as bad people, because in reality we are all people that are just striving to do our best, searching for that American dream that we can't find in their, that they can't find in their own countries. And that now, that American dream has started into something differently because of your views, Mr. Trump. And we're here to tell you that we're all families that are just striving to do the best to have a better life. Yarely, espero, de verdad, espero, Yarely, que el presidente Trump pueda escuchar lo que le estás diciendo. Tiene que escuchar lo que estás diciendo. Yarely, Yaraceli, gracias por estar con nosotros. No saben lo que las admiro y el enorme valor que han tenido para salir a hablar en televisión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.